Tú eres a quien amo yo Tú eres mi anhelo Palabras yo no tengo Para expresarme lo que siento Aunque quisiera yo pintar Un retrato en mi mente No me saldría bien Imaginarme no lo puedo Llegó el amor a mí Cuando te conocí Solo un paso di para darme cuenta Que pudiera ser Llegó el amor a mí Sin duda lo sentí Nunca te dejaré Siempre te amaré Porque llegó el amor a mí No puedo, no, no puedo Vivir sin ti, mi amor Estar cerca de ti Es lo que quiero para mí Te quiero, yo te quiero Con todo el corazón Fallarte nunca quiero Perderte nunca espero Llegó el amor a mí Llegó el amor a mí Cuando te conocí Solo un paso di para darme cuenta Solo un paso di para darme cuenta Que pudiera hacer existir Llegó el amor a mí Sin duda lo sentí Nunca te dejaré Siempre te dejaré Siempre te dejaré Siempre te amaré Llegó el amor a mí Llegó el amor a mí Llegó el amor a mí Cuando te conocí Solo un paso di para darme cuenta que no vienes a existir Llegó el amor a mí, sin duda lo sentí Nunca te letaré, siempre te amaré Llegó el amor a mí, cuando yo te conocí Solo un paso di para darme cuenta que no vienes a existir Llegó el amor a mí, sin duda lo sentí Nunca te dejaré, siempre te amaré Porque llegó el amor a mí Porque llegó el amor a mí Llegó el amor a mí, sin duda lo sentí Llegó el amor a mí, sin duda lo sentí